TANJU 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 ESPECIAL 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 ¡TANJU! ¡Vámonos otra vez, hijo! ¡¿Qué día llamas?! ¡TANJU! 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 ...¡Ah, esta es! Algo lo abrimos aquí Está bueno ¿Quieres que está limpia? ¿Quieres que está limpia la gente? Bueno, espérate, si, si Si, 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 si ¿Aquí se acenten de balón barcones no le pasan? ¿Aquí está elevado de balón? Claro, hay una sola fila para la fila No importa, sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Y una fila de balón barco? ¿Están basadas? Ah, sí, mi... ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Derecha adelante? Bueno... ¿De acuerdo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!